Viene el centro, Mancinelli que quería, el rebota y está Tunesi, ¡goooool! Offside, offside Sant'Angelo no habilitaba Para mí estaba habilitado, ¿eh? Para mí estaba recontra habilitado Y lo cobró, lo cobró el árbitro ¡Gooooool! 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 De Villa Mitre, el 7 bravo Maxi Tunesi Nos confundieron absolutamente a todos Entre el línea y el árbitro Levantó el banderín el juez de línea El árbitro principal cobró el gol para Villa Mitre Jonathan Correa Es de Maxi Tunesi, una serie de rebotes en el área Después del tiro de esquina Y Villa Mitre que se pone arriba en el marcador En 46 minutos del primer tiempo El árbitro cobra el gol Los hombres de San Sinena reclamándole al principal Está ganando el tricolor en la recta final del primer tiempo Con este gol El cielo celeste del fortín se hace tricolor El fortín de las hazañas El fortín de las mil batallas El fortín de las lágrimas de alegría En este lugar nacen Y se intensifican los sueños tricolores El sitio perfecto Donde las ilusiones toman vuelo Con este gol Muy discutido Polémico a esta altura Para mí estaba habilitado Me gustaría ver la reiteración Para mí está bien la decisión del árbitro Gol de Tunesi Minuto 47 del primer tiempo Villa Mitre 1 San Sinena nada Bueno, nos confundió a todos en línea Pero finalmente está ganando Villa Mitre Va a venir el centro de Enzo Tapia Gol de Villa Mitre De Villa Mitre el tucumano Ricardo Tapia ¿Qué campeonato te estás mandando hermano? El centro, el tiro libre De arriba Villa Mitre Estaba lastimando con la pelota parada El cabezazo cruzado Para mí una débil resistencia Del arquero Iván Chávez Que tocó a penitas la pelota Pero lo que hizo fue Mandarla más adentro Se le quemaron los papeles Al equipo de Sebastián Pola En la recta final del primer tiempo Un primer tiempo Que en la mayor parte Justamente del tiempo jugado de partido Lo tenía controlado Al menos daba esa sensación El centro que vino al área En el punto penal Cabezazo cruzado de Tapia Está ganando Villa Mitre por duplicado Gana bien Villa Mitre Porque en los últimos minutos De este primer tiempo Vimos la mejor versión Del equipo dirigido por Carlos Mungo Primero con Tunesi Carambola, polémica Este gol Todo lícito, limpito El centro por arriba Cabezazo de Tapia Y a cobrar Gana Villa Mitre Llegando al minuto 50 Del primer tiempo Por el Tucumano Tapia Villa Mitre 2 San Sinena 0 Formigo la pelota atrás Para René Daniel Moyano Que le pega a la mitad de la cancha Va la pelota por arriba La mató Jara No pudo controlar El control fue largo Y por eso Sant'Angelo Recupera para San Sinena Jugando la pelota al medio Para Rojas De buen campeonato Rojas Pero en esta Mirá Se la sacaron de atrás Viene Tunesi Remató Chávez Que tapó Le queda el rebote a Jara Colocar el rebote Y gol en contra Gol 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 de Villa Mitre Yago Piro en contra Se metió en el medio del camino Cuando parecía que iba a ser gol De Gabriel Jara Primero el remate de Tunesi Salió muy mal Rojas Que justo estaba diciendo Que tuvo un gran campeonato Este error no quita lo anterior Pero es cierto que se confió en la salida Lo durmieron de atrás Le quedó la pelota en las puertas del área Maxi Tunesi Remató Salvó Chávez El rebote le quedaba a Jara Que iba a definir al gol Finalmente el remate de Jarabe Rebotó en la mitad del camino En Jago Piro Que descolocó al arquero del equipo serrense Y parece liquidar la historia Villa Mitre 3 a 0 En 9 del segundo tiempo Nuestra máxima alegría Es cuando ustedes juegan Como nosotros alentamos Transpirando la camiseta Luchando por estos tres colores Con el corazón en la mano Como en toda nuestra historia Dice un hincha tricolor Pegado al alambrado Parece liquidar el partido Y las esperanzas serrenses El tricolor con este tercer gol Para mí Jago Piro en contra Porque la pelota iba para otro lado Así que para mí Jago Piro en contra de Subaya Porque Jarabe Mañana te lo va a pedir Mañana en el programa Te lo va a pedir Yo se lo voy a dar Para mí Jago Piro en contra Bueno mirá Soy bueno Entre Jara y Jago Piro El tercer gol del partido En 10 minutos del complemento Ahora Villamitre golea San Sinena Villamitre 3 El tripero 0 Buena apertura de Peralta Para Tapia al medio Y la sacó justito Jago Piro Le queda el rebote a Formigo Formigo enganchó Para el medio Va a definir Tapó al arquero Chávez Formigo de cabeza al medio No puede definir Tapia Le quedó atrás La pelota al borde del área Para Enzo González Es un festín ahora Villamitre Enzo de Papi Fútbol Géldrez Definió Gol Pensé que estaba Un pelito en offside Gol de Géldrez Gol 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 De Villamitre Sebastián Géldrez Casaca número 20 Recientemente ingresado En el tricolor De Papi Fútbol La jugada entre Enzo González Tapia Se florea Villamitre En este momento del partido Ya está al borde del knockout Si ya no está fuera de combate El equipo de Sebastián Pola Después de lo que fue El tercer gol tricolor La hicieron muy bien Tapó primero Chávez En la primera jugada Intentó Formigo La tuvo Tapia dentro del área Combinó Enzo González Y finalmente Géldrez En una posición para mí Polémica Podría haber sido sancionado Offside Pero evidentemente Estaba habilitado El número 20 Uno de los refuerzos En el medio de la temporada Para Villamitre Impensado este resultado Porque Sancinena Se preparaba para jugar El partido del año Se jugaba la temporada Justamente esta tarde En el Fortín Lo despacha rápidamente Villamitre En el amanecer del segundo tiempo Trece de la complementaria Con Géldrez Villamitre Cuatro Sancinena nada Hay tiro penal para Sancinena Ya estamos En 41 Casi 42 Le va a pegar a Aguirre Un, dos, tres, tiró ¡Pegó en el palo! Pegó en el palo El remate de Aguirre Reventó el poste izquierdo De Moyano Tres tiros en los palos Sancinena Claro, con el penal inclusive Bueno, no le salió nada A Sancinena esta tarde Absolutamente nada El remate en el poste Izquierdo de Moyano Le pegó a fulminar Aguirre Que merecía su gol Por el esfuerzo En este partido Y durante el año Finalmente la pelota Rebotó en el caño izquierdo Del arquero René Daniel Moyano Cuatro a cero Sigue ganando Villamitre Y acá terminó el partido Pitazo del Cordobé Jonathan Correa Terminado el encuentro En el Fortín de Maipú Tiene Cochea Sancinena Con el resultado De Santa Marina Afuera de los playoff Igualmente Una gran campaña Con tantos imponderables Tantas trabas En el camino Ha sido una buena temporada La del equipo De Sebastián Pola Ha ganado Villamitre De Sebastián Pola De Sebastián Pola De Sebastián Pola De Sebastián Pola